...en su mano, no se preludio de qué seguramente, de lo que se viene para hacer en todas las próximas horas en cuanto a celebraciones, inauguraciones, etc. Le doy ya la bienvenida, es un honor que nos acompañe y que sea aquí en los estudios o en el estudio principal de ver la visión que podamos desarrollar en la conversación sobre el hecho incontrastable de que la patria también es el 5 de septiembre. Nos acompaña el comandante Julio Camacho Aguilera, gracias por estar aquí. Miembro del Comité Central del Partido fue el que en nombre del 26 de julio dirigió aquel alzamiento popular del 5 de septiembre de 1977, hoy dirige, con 93 años muy bien llevados, muy bien conservados podría decirse, estalló llevando adelante el programa de desarrollo del extremo occidental del país, más allá de la península de Guanacabibes. Gracias, comandante, les requiero por acompañarnos. Y nos acompaña también un cienfueguero, porque aunque Camacho fue conocido en la historia del 5 de septiembre como el hombre de cienfuegos, en realidad no es cienfueguero y eso lo saben todos los que han seguido su historia. Estamos también acompañados del compañero Julio López Bosch, quien era miembro de una célula importantísima del 26 de julio aquí. Tenía apenas 20 años y fue uno de los que todavía sin saber manejar armas ya se enfrentó a la dictadura. En esas casi 24 horas en que se fueron fue libre de la tiranía batistiana y se derrotó el mito de la invencibilidad y también de la unidad monolítica de la que presumía el tirano batista. Ellos dos estarán en un primer momento conmigo, luego vamos a invitar también al autor del levantamiento popular del 5 de septiembre, un libro que va a presentarse en estos días también en torno al 5 de septiembre. Así que eso será más adelante. Ahora también les quiero dar la bienvenida en el estudio a las personas que están invitadas, que nos acompañan, como Lidia Esther Brunet Nodarse, que es la primera secretaria, miembro del Comité Central y primera secretaria del partido en la provincia de Cienfuegos. Y también a Maynelis Pernián, quien es la presidenta del Poder Popular del Gobierno. Está la Dirección de la Juventud, de la FEU, de la FEM, de la Asociación de Combatientes de la Revolución y está de manera especial siempre acompañando a su compañero y comandante Yamacho Puey, Georgina Leyva Pagán, una de las personas a las que se le agradece muchísimo la reconstrucción de los hechos de aquí. Así que vamos a dar ya inicio al programa nuestro La Patria es desde Cienfuegos, desde el Telecentro Perla Visión, con estos comentarios que vendrán enseguida después que nos acerquemos. Al recuento de la historia me enorgullece mucho decir que lo ha hecho la crónica de presentación una muy joven egresada de la Facultad de Comunicación, que nos trae esta crónica de rememoración y luego vamos a recordar a lo que decía aquí Fidel, cuando se cumplían 20 años y se puso aquella placa en el Colegio de San Lorenzo, 20 años del 5 de septiembre.